Era de noche y veía un lugar desconocido, avanzando lenta y penosamente en medio de un poderoso vendaval, la niebla lo cubría todo, yo sostenía y protegía con las manos una débil rocesilla que amenazaba con apagarse en cualquier momento, todo parecía depender de que consiguiera mantener mi fuerza luz, de repente tuve la sensación de que algo me seguía, entonces me giré y descubrí una en dos mi figura negra. Que avanzaba detrás de mí, a pesar de enterrarme en su elegante, no dejé de ser consciente en todo momento de que debía proteger la luz a través de la noche y la tormenta, cuando desperté, me di cuenta de inmediato de que la figura que había visto en sueños era mi sombra, la sombra de mi propio cuerpo iluminado por la luz, recortándose en la niebla, también sabía que esa luz era mi conciencia, la única luz que poseo, una luz infinita más de más que bien. Que no puedo perder las tinieblas, pero al fin y al cabo, perdónanos, mi única luz. Que no puedo perder las tinieblas, pero al fin y al cabo, perdónanos, mi única luz. Gracias por ver el video. 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 Gracias.